hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube excel hecho fácil mi nombre es andrés rojas moncada y comenzamos ya hace algunos vídeos atrás habíamos cubierto en dos vídeo tutoriales dos conceptos importantes en el trabajo con el control textbox a la hora de introducir cadenas de texto dentro de dicho control en esencia habíamos cubierto cómo solucionar el ingreso de texto alfabético sólo en mayúsculas y también cómo bloquear el comando control más b desde el teclado sobre un control de este tipo pues bien en este vídeo y sin más detalles nos ocuparemos en resolver cómo insertar solamente valores numéricos omitiendo el resto de caracteres que puedan insertarse sobre un control textbox desde el teclado por tanto y para que usted tenga un mayor entendimiento sobre este tutorial yo le aconsejo que previamente observe con detenimiento los dos vídeos anteriores ya que en ellos explico con lujo de detalles cómo lanzar desde esta autoforma azul un user form que contiene dentro de sí un textbox que nos permitirá desarrollar el ejercicio mediante la inserción de texto en otras palabras en estos dos vídeos tutoriales anteriores yo le detalle la importancia de conocer el juego de caracteres ansi y la relación que estos tienen al interpretarse por el sistema operativo a la hora de pulsar las teclas en el teclado por ende aprecia inicialmente que en el control textbox contenido en el user form que acabo de lanzar yo puedo especificar de momento cualquier carácter que desee escribir es decir como puedes ver se pueden insertar tanto caracteres alfabéticos como numéricos dentro del textbox bien amigos habiendo explicado esto quiero que detalles con mucho cuidado los 10 valores o códigos ansi asociados a los 10 números naturales que conocemos es decir quiero que te fijes como los 10 números naturales que nosotros conocemos comienzan desde el código ansi 48 y terminan con el código ansi 57 en otras palabras cuando pulsamos una tecla numérica desde el teclado el pc lo que interpreta son estas secuencias de números que van desde el 48 hasta el 57 obviamente para interpretar un valor numérico asociado a cada carácter por tanto si nosotros queremos que en un textbox sólo se puedan digitar valores numéricos desde el teclado básicamente lo que tenemos que hacer es programar una breve rutina desde el evento keypress disponible desde cualquier control textbox al que le queramos implementar dicha funcionalidad para ello sólo abrimos el editor de visual basic y nos ubicamos en el módulo de código que contiene el user form que a su vez contiene el control textbox al que le queremos implementar dicha funcionalidad luego en el combo de objetos y controles seleccionamos el control textbox de interés obviamente por el nombre que le hayamos colocado previamente desde la ventana propiedades fíjese que el evento que nos aparece por default siempre es el evento chain de todo control textbox por tanto para seleccionar y activar el evento keypress de dicho control sólo necesitamos invocarlo desde el combo de eventos del control específico es decir activamos el evento keypress y eliminamos el evento chain ok amigos en este punto no les voy a describir profundamente la acción que se realiza en el evento keypress ya que esto se lo expliqué con detenimiento en los vídeos anteriores no obstante para darle contexto al vídeo tutorial quiero que sepas que este evento se ejecuta sencillamente al pulsar una tecla desde el teclado donde dicho evento devuelve el código numérico del carácter ansi de la tecla pulsada mediante la variable argumento keyassic de dicho evento por ende si logramos interceptar y comparar el valor de cada tecla pulsada a la vez y la confrontamos mediante una condición if de en el se que nos permita comparar cada valor prácticamente podemos devolver un valor de nulo para todos los valores asociados a los códigos ansi que no equivalgan a un carácter número numérico básicamente escribimos la siguiente rutina presta mucha atención fíjese rápidamente que si el valor de keyassic es un número que esté dentro del rango que va desde el 48 hasta el 57 lo que se digitó por el usuario es un valor numérico por tanto lo que se asigna a la variable keyassic es el mismo valor con que viene cargada dicha variable argumento en caso contrario si keyassic no corresponde al rango de valores descritos dentro de la condición lo que se asigna dicha variable argumento es un valor de nulo mediante el código ansi de cero en esencia esta breve rutina que acabamos de escribir es suficiente para restringir cualquier carácter dentro del textbox que no pertenezca o equivalga a un valor numérico desde el teclado para comprobártelo observa con detenimiento en este momento lo que voy a realizar presta atención aprecie como lo único que se ingresó al textbox fueron los caracteres de número que digite en conjunto con los caracteres alfabéticos en esencia el resultado es evidente ok amigos mi nombre es andrés rojas moncada manito arriba si te gustó compártelo con tus amigos colegas y compañeros de oficina nos vemos en una próxima entrega hasta pronto chau